Sin ti, me hace falta el motivo, no sé cómo vivo, me muero si no estás junto a mí Y no tengo alegría, ni noche, ni día, ni cosa que me haga reír Necesito sentir tu calor para volver a vivir Sin ti, he soñado que estás a mi lado buscando sentirte, pero no es así Y haciendo el amor te he nombrado con cada suspiro para así revivir Los momentos felices que junto a ti compartí Y tú bien sabes que yo te amo, te has alejado, abandonado En verdadero amor que tú has que siento Yo te amo y me estás matando, menospreciando En verdadero amor que tú has que siento Muerte espiritual y física, mental y emocional El día que te vi marchar Muerte espiritual y física, mental y emocional El día que te vi marchar Sin ti, me hace falta el motivo, no sé cómo vivo, me muero si no estás junto a mí Y no tengo alegría, ni noche, ni día, ni cosa que me haga reír Necesito sentir tu calor para volver a vivir Si tú bien sabes que yo te amo, me has alejado, abandonado El verdadero amor que yo te amo, me estás matando, menospreciando El verdadero amor que por ti siento Necesito sentir tu calor para volver a vivir Si tú no estás aquí cerca de mí, todo mi amor lo guardaré para ti Necesito tu calor para volver a vivir Tú sabes que yo solo soy El primero que penetró Yo solo soy Yo solo soy Yo solo soy El que está brindando un verdadero amor Yo solo soy Mamá, todo lo que tu bebida sabe que yo no lo doy Necesito tu calor Yo solo soy Necesito tu calor Tu calor Para que tú veas que no viento morador Yo te daré todo mi amor, todo mi amor Necesito tu calor Ni te necesito Te necesito Parecen feliz Yo lo hizo primero pero todo se copió Y que aquí soy yo otra vez Necesito tu calor Tu calor necesito Quedarte aquí al bendito Yo solo soy Makin' perfecto Vivo en la casa Dream to get punkin' ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me quieras Ya a mí no me molesta Porque si tú no me quieres Manuela no me pelea Que me quiera cualquiera Ay dime donde tú vas cuando tú quieres un amor sincero Que yo te celebra que es bueno Tengo melodía en mi bocina El llamado monstruo El más autor Yo solo soy El que ha tomado la decisión De hacer parte de mi colección Soy un volcán y junto a ti estoy en erupción Necesito tu calor Necesito tu calor Necesito tu calor Solo quiero que me brindes tu amor Necesito tu calor Para que lo bailes desde Puerto Rico hasta Japón Necesito tu calor Necesito Sentir Me hacen falta motivos No sé cómo vivo Me muero si no estás junto a mí Y no tengo alegría Ni noche Ni día Ni cosa Que me haga reír Necesito sentir tu calor Para volver A vivir Ya está dicho